Los tenis más caros del mundo, estos han alcanzado precios ridículamente altos, mucho más que lo que vale un auto, un reloj de lujo o incluso lo que pagarías por varios meses de renta. Y eso se debe a que existen algunos modelos raros, exclusivos y con historias muy interesantes que despiertan la curiosidad de los coleccionistas y los fanáticos del mundo del teni. Pero, ¿cuáles son estos ejemplares y por qué tienen un alto valor? Comencemos con el Nike Air Yeezy 1 de Kanye West. Estos tenis se vendieron en una subasta de Sotheby's y fueron el inicio de lo que hoy es uno de los más grandes imperios de moda que existen. Se trata de un prototipo de Yeezy que se presentó en el 2008, el cual rompió con un récord Guinness cuando alcanzó más de un millón de dólares en la subasta. Kanye West usó el par de Nike Air Yeezy 1 en color negro durante su aparición en los premios Grammy de 2008 y nunca fueron lanzados oficialmente por Nike, lo que hizo que los fans y los coleccionistas se volvieran locos por tenerlos. El Nike Air Sheep de Michael Jordan. Estos tenis se conocen como los sneakers secretos de Michael Jordan. Supuestamente son los primeros tenis Nike conocidos que Michael Jordan usó en un juego de la temporada regular, en el quinto partido de la NBA de su temporada de novato, la cual tuvo lugar el 1 de noviembre de 1984. Los sneakers fueron diseñados por Bruce Kilgore, tienen un precio de 1.4 millones de dólares y contrario a lo que muchos creen, fueron los primeros en colaboración entre Nike y Jordan, lo que lo llevó a dejar de usar los clásicos tenis Converse que casi todos los atletas de la NBA usaban. Los Air Jordan 1 de Michael Jordan. Estos tenis fueron diseñados por el legendario Peter Mori y llevan la firma de Jordan en un costado, además llevan la codificación Tongue Young Player Simple, que significa que era una muestra para el jugador producidas en la página Tongue Young, lo que los hace únicos. Cuando fueron vendidos en una subasta por la cantidad aproximada de 615 mil dólares, estos tenis rompieron un récord Guinness, que después les fue arrebatado por los Yeezys de Nike. Los tenis fueron usados por la estrella de los Chicago Bulls en un juego de exhibición en 1985, y fueron llamados los más raros de los raros. Otros sneaker Jordan 1, también usados por Michael Jordan en 1985, se vendieron en 560 mil dólares en una subasta de 2020, comprobando que este es uno de los modelos de sneaker más deseados. Los Nike Waffle Rising Monchu. Estos sneaker creados en 1972 también fueron de los más caros en su momento. Fueron diseñados por el mismo Bill Bowerman, y se dice que son el origen de Nike, ya que fue el primer modelo diseñado por el fundador de la marca. Lo interesante de este par es que nunca fue usado y que es uno de 12 en existencia en todo el mundo. El empresario canadiense Miles Nodal compró 99 de los 100 pares de tenis que fueron vendidos en la misma subasta, pagando el precio de 850 mil dólares. Los Monchu fueron la última compra y le costaron 437 mil 500 dólares, destrozando el récord de un par de tenis Converse firmados por Michael Jordan, los cuales usó en la firma olímpica de básquetbol de 1984, que habían sido vendidos en una subasta por 190 mil 373 dólares. Los Nike Mac de Volver al Futuro. En el caso de la cultura pop y el cine, los Nike Mac utilizados en Volver al Futuro 2, son de esos sneaker que todo coleccionista sueña con tener. Pero no es muy fácil conseguirlos, ya que el par original hoy supera los 100 mil dólares en el mercado. No son de los tenis más caros en los caros, pero lo que los hace especiales es su papel en la película, donde utilizaban una tecnología futurista que le permitía a Marty ajustar sus tenis sin usar sus manos. Los Air Jordan 10X Ovo. Los tenis de oro de Drake. Se dice que el rapero canadiense desembolsó 2 millones de dólares por un par de Air Jordan de metal, que fueron cubiertos en oro puro de 24 kilates. Como parte de una obra del artista Matthew Sima, se dice que el peso de los tenis son de 45 kilos. Lo que pasa con estos tenis es que son más una pieza de arte que unos sneaker, y con ese peso definitivamente no pueden ser usados. Además, Drake es el único que los tiene y probablemente nunca va a existir otro par igual. Estos fueron los tenis más costosos del mundo. Dale like si te gustó el video y no te olvides de comentar cuál de estos tenis te gustaría tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!